Entra. Hola a todos chavales, soy Cubero y bienvenidos al vigésimo capítulo de Pokémon MMO con Mekastis y yo el vigésimo segundo. Y bueno, Cubero, vamos a hablar con este fulano de aquí. Mira, entra para dentro, el centro. Voy para allá. Entra, Cubero. Y habla con este chaval de aquí. Hey, ¿qué tal? Bueno, este parece más maricón que otra cosa, pero... Es Bill y este nos lleva a las islas, a las tres primeras islas. Ah, nos montan en el barco y nos vamos todos. ¡Eh, estoy otra vez pasando una pared! Y yo. Hostia, qué movida. Bien, ya estamos en la primera isla, en Isla Prima. Pero si esto es un catamarán, tío. Sí, nos llevan en un catamarán. Pues parece que estamos aquí en, yo qué sé, en las Islas Fies o no. En las Islas Canarias. Este es el archipiélago, el archipiélago aquí. A ver, vale, vale. Esto es nada, esto te dicen tonterías. Esto no es agua. Vale, perfecto. Bueno, a ver qué teníamos que ir... ¡Ah! Aquí ya sé lo que tenemos que hacer. Aquí tenemos que ir a la segunda isla. Oh, yeah. Vamos a llegar a la primera y tenemos que ir a la segunda. Sí, sí, sí. Único que quiere siempre tanto a los entrenadores, ¿eh? O sea, no pasa nada. No, da igual. Vamos a ir a por la liga, ¿no? Vamos a ir a hoy mínimo tener la octava... La octava no. La octava medalla, sí, eso. Sí, por eso. La octava medalla. Está un mapa. Joder, qué pesado es este tío. Yo creo que los entrenadores lo hacemos en privado, ¿no? No, podemos hacerlo en una serie o episodios alternativos como hago yo, ¿sabes? A veces. Ah, bueno, no. Pues si quieres lo hacemos en... En serie, en serie, vamos. Ven conmigo. Espérate que no me suelta, no me... Pulsa el X seguido, X seguido. Vale. Para acabar rápido. Joder, macho. Menuda máquina tiene aquí el tío montada, chaval. Y no me suelta, loco. Ya, te da de todo el chaval. Cubero, no sé qué, está un mapa, build, bla, bla, bla. Venga, ya. Vámonos. Ahora vamos hacia... Vamos primero al sitio secreto, que es por aquí. Está con el bug este de los cojones, su puta... Al secreto, este es el secreto del mapa. Mierda, después ven Pokémon vamos ya al iniciar, coño. Yo me voy a poner repel, tío. Yo tengo repel y no lo use, me cae en la hostia. Putas piedres. Putes. Putes mierdes. Putes piedres. Venga, ande, ¿para dónde el secreto? ¿Por aquí, para abajo? Para abajo, para abajo, que ahí hay tangelas. Mira, aquí hay luchadores. Sí, hay uno. Ah. ¿Aquí tienes una luchadora? Oh yeah, baby. Sí, está en insujetador. Sí. En bikini. En bikini, bikini. ¿Quieres algo? ¿Quieres algo con nosotros? Sí. Quiero buscar aquí. Oh, oh, sí. Oh, sí, nena. A ver, a ver. Oh, shit, motherfucker. Pues hacíamos casi una semana y media que no grabábamos, eh, Cubero. Me cago en la leche. Sí, tío. Hacíamos tiempo ya. Hacía falta, eh, o sea, hacía falta. Sí, había ganas ya de grabar a Pokémon y conseguís, por lo menos, la octavidad. ¿Por qué, por qué? Lo dejé porque ya tenía muchísimos vídeos que tenía que grabar, pero ya la verdad que tenía ganas de volver a Pokémon. Exacto, yo igual, yo igual. Porque aparte que ahora tengo Blood también, que mientras no grabo Pokémon, pues a veces grabo Blood, este juego nuevo que jugué estos días. Sí, 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 sí. Está muy bien, está muy bonito. A mí me gusta ese juego, es una pasada. Bueno, yo ya acabé con la entrenadora. Joder, macho, ya he empezado más tarde que yo. Eh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Siempre pasa. Oh, go things. Siempre pasa lo bien. Bueno, una recomendación, no hagáis duales con McCarty jugando a Pokémon, porque siempre va a terminar antes que vosotros, así que... Y va a acabar antes. Y una recomendación, que no, hombre. Está bien. Que va, que va. Yo porque tengo práctica, ¿sabes? En los juegos estos y ya me... En los juegos como nada. Y si, ya sabes, ya sabes, ya aquí... ¿Esto qué hay ahora qué? ¿Meternos por aquí? Aquí no hay nada, aquí no hay nada. Este es el secreto que, por si quieres venir un día aquí, pues cazas Pokémon especiales. Vale, a levear y eso. Exacto. Ah, y que Pokémon aparte de los Tangela hay. Ah, alguno más que un Tangela creo que había, sí. Creo que era, creo que es Markle sale en este juego, en la versión online. Vale, pues vendremos a ver. Es el que pinta, ¿sabes? Este que es pintor o cosas así. Ahora es por aquí. Sí, eh. A la playita, mira. A la playita, juguero. Ya estamos en la playa. Oh, mira. ¿Cuándo calienta el sol? Oh, oh, un entrenador aquí. Vaya, una nena. ¿Cuánto me puedo vibrar? Otra nena ahí, chaval. Eh, ¿qué pasa, castaña? Todos son nenas, me cago en la puta. Oh, shit. Golduck. No, Psyduck. Eso. A ver, ¿qué le puedo utilizar a este? Te voy a comer de todo, nena. Te voy a comer de todo con el speed. Speedock, speedock. Speedock, speedock. Shank, 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 shank. ¿Hacías Inon en la serie, sí? Sí, sí. Shank, shank. Yo creo que fui el que lo doble y todo, tío. ¿Has visto a la tía que dobla a los Pokémon, tío? Sí, madre mía. Sí, o todos los Pokémon. ¿Cuántos eran? 400 Pokémon, creo que hizo. Sí, algo así, pero que lo hace igual, tío. Sí, shank, shank. ¡Pikachu! Es una magia de la tía. Pika, pika, pikachu. Nooo. Square, square, square. Squareow, 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 squareow. Bulbasaur. Chan, chan, chan. Bulbasaur. Bulbasaur, sword. Bulbasaur. ¿Ahora nos ponemos a invitar Pokémon aquí o qué? Sí, yo llegué aquí. Vale, tú sigue para arriba que igual te voy a adelantar igual, así que... Sí, igual, hijo puta. O bueno, te voy a adelantar igual, o sea que... A lo Betel, ya todo confiado. Sí, sí, vas a full, eh, va. A lo Betel, a lo Betel, voy a lo Betel, tío. Eh, yo te voy a pasar en boxes, no pasa nada. No pasa nada, eh. Aquí. Sácame veintipico segundos de vuelta que yo te voy a pasar igual. Yo te paso igual, tengo el Red Bull, eh. ¿Ya te has cargado a Meowth o qué? Al primer Meowth, sí. Joder, macho, ya me has pasado, ya voy a segundo lugar. ¡Vamos, Fernando! ¡Guau, guau, guau! ¡Vamos, Fernando! ¡Fernando, Fernando! Esto ya parecen los viejos tiempos, eh. Ya parecen los viejos tiempos, tú y yo solos aquí clavando. Sí, sí, tío. ¿Te acuerdas los primeros vídeos? Oh, qué míticos. Cómo no me voy a acordar. Qué míticos tiempos. Bueno, fuera en septiembre, pero bueno, hombre. Sí, pero ya quieras que nos han pasado dos meses. Dos mesitos buenos ahí, que son bonitos recuerdos que nos quedan. No, no, dos meses no. Bueno, casi tres. Casi tres, sí, sí. Dos meses y medio, más o menos. Sí, sí, que estamos en mediados de noviembre, sí, sí. De noviembre, claro. Estamos justamente a 16 de noviembre. Exacto. O sea, pasaron, pues... Sí, dos meses y medio. Me cago en la puta. Sí, ponle dos meses, ponle dos meses. Bueno, ya acabamos los dos justo al mismo tiempo. Mola. La primera vez que voy a la par. La primera vez que vamos a empate. Es muy normal. Vamos, 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 que tenemos que ganar mundial con tus tores. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Fernando, Fernando, Fernando. Vamos, Fernando, Fernando, entre boxes. Wow, wow. Wow, wow, vamos, Fernando. Wow, lo que hace este... Este estudio es increíble. Fernando, Fernando, Fernando. Abre el DRS, abre el DRS. Sí que este fin de semana corren en Austin, Texas. Bueno, cuando suba esto igual ya cabrón el campeonato, pero bueno. Pero bueno, a mí me da igual. Yo lo digo. Claro. Qué mal da. Bueno, hemos dicho la fecha, o sea que... Sí, el 16 de noviembre. Cuando miremos el vídeo, cuando lo subamos, ostras, mira el 16 de noviembre que hiciera por Joey Cubero. Sí, sí, yo creo que este vídeo quizá lo suba para diciembre. Yo igual. Yo igual porque tengo muchos que subir aún de Pokémon. Sí, sí, sí. Pero de Pokémon yo tengo... Bueno, tengo que subir... Yo tengo 5. Todos los que tengo atrasados. O sea, desde el 11 creo, el 12, tengo que subir todos. Hasta el vigésimo que es este. Ajá. Y se conecta y todo. Cubero, ven por aquí. Ven por aquí. Ven por aquí. Ven por aquí. Que aquí tenemos luchadores buenos. Es todo para abajo, así que no hay problema. Vamos. Aquí hay una luchadora. Ahí estamos. Hola, baby. Dejo que no es su día. Me cago en la puta. Hola, baby. Oh, baby. Baby, baby, baby. Uh. Y ahora se conecta a Drabble Land de nuevo, para trolear. Claro. Bueno, ¿qué suele pasar? Es un trolaso. Ah, este... Elegid Morley. Este ha caído rápido. Sí, yo lo venzo todo con Peugeot. Bueno, con Peugeot. Con Peugeot. Bueno, estoy luchando con Charizard hasta que se me quede muerto ya. Yo le... Yo le puse de motes Peugeot. Es verdad. Me tenías que ir fuera. No me acuerdo. A ver, vete al botón derecho y donde aparece algo de escribir. O sea, allí lo editas. Ahora no puedo. Vale, vale, vale. Ah, aparta de luchadora. Cuando termine de luchar. O si no, lo hacemos fuera de cámaras para no tardar tanto tiempo. Sí, 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 sí. Cuando termine más el primer episodio, que... Que durará... Lo haremos de 20, 25, ¿no? 25, mejor. Porque ya... Hoy no tenemos tanta presión como el otro día. Hoy podemos salir más tranquilos. No. Venga, vamos. Yo llevo a mí a la cazan detrás, si no hay manera. Ya, ya te veo. Es que es bonito. Oh, no. Pelea. Pelea, si usará repelente como hice yo. No, espera. Ya va a irme. Corra. X. 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 Va a caer MIR, Charizard va a caer por envenenamiento Yo por no utilizar ataque ala me estan debilitandolos Osea, por ahorrar movimientos chavos, que loco estoy Adios Charizard, vuelto Con el corazon, no, supersónico, nooo Por que lo confundes? Oye Charizard? La noche me confunde loco A ver quien va a luchar contra esta fecha Yo soy como Odinio tío, la noche me confunde Al humano, la noche me confunde La noche me confunde, oye, oye Uyayo, oye Estoy con Maruguita, sabes? Que yo la quiero, malito Yo la quiero Pero mi hermano Zafa, mi hermano Rafa Que pase El video me tiene que pasar mi brother El video del estraumbólico Hay que aprender a subir y bajar Creo que lo pusiera por Twitter Iba entre 60 y 80 km por hora No Era el estraumbólico Wow, la primera vez que le adelanta a Beter Le he adelantado a Beter Me estoy descojonando por el Me he adelantado a Beter Me adelantaste, cabrón Si, 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 si La primera vez que me estas adelantando Ojo, cuidado, eh He adelantado a Beter, he adelantado a Beter He adelantado a Beter Uooo Miguel Por ahí abajo hay un objeto No lo cogiste Que hay mas repel No voy, no voy a volver para atrás Vale, pues tu sigues para adelante Yo tengo todo el tiempo del mundo Por eso No volveré No volveré, no volveré Oh happy day, aleluya It's raining Aleluya Oh shit Oh shit nigga Oh yeah Soy del Bronx Oh yeah Yeah Soy todo un negrata Decir que este juego te deja poner Blanco Y no negro Es muy, muy triste, eh Es muy triste Ya, eso es la verdad que Esto es muy racista este puto juego Eso es muy racista tío Me voy a cagar en la puta madre De lo que invento este juego Me voy a cagar conmigo porque soy negro tío Osea, si yo quiero poner que soy negro Porque no voy a poner que soy negro Hay que poner Yo soy black Yo soy Black I'm black I am negro No, que negro no te deja No, que negro no te deja I'm black Osea, te dejan poner todos los colores excepto del negro Hay que ser unos hijos de puta racistas, eh Osea, tócate los huevos Le metemos Le metemos de leches, scubero Voy a poner en el global que soy black Voy a poner I'm Black I am nigga Da fuck nigga Da fuck nigga I'm black nigga I'm black nigga I'm black nigga Da fuck nigga Black Soy black nigga Black y blanco Black y blanco Soy café con leche Soy un black white I am Hamilton I am Hamilton Hamilton I am Hamilton In my Mercedes In my McLaren Mercedes Puto de grito de la fría tropical El Hamilton es el puto amo, chaval Hostia, me cago en dios Como conducía el año pasado al McLaren Y este año al Mercedes, chaval Mira que acelan todos Al otro en puntos Al Rosberg Que puto colgado, chaval Bien Otro más Hamilton Puto inglés Y el otro ¿Cómo era? El Baton también Inglés es todo El Baton Jason Baton Jason Baton Jason Baton Y después está el Weber El Huevo El Huevón El Huevón El Huevón Y el Vettel de aquí El Vettel este Cúbica Cúbica Sí Cúbica que está en los rallies ahora Sergio Sergio Pérez Sí, Checo Hay cada piloto que es la hostia Me cago en la hostia Puta madre Les putes piedres Les putes piedres, coño Otra vez adelantado a Vettel Vettel está perdiendo fuerza, señores Vettel está perdiendo Ahora que gane el mundial Ya no hay problema, tío Vettel está perdiendo Ya deja a Magic Que gane en la última carrera Sí, sí, ahora te dejo que ganes tú Porque yo ya Ya tengo el título ganado O sea, ya Tiene huevos Programarse campeón A falta de carrera, eh Y a 100 puntos de ventaja Me cago en su puta madre Ya Es que Vettel es muy chavete, tío Joder, chavete Ya no es reposo Es que Vettel, ¿sabes? Me recuerda Sí Lo que pasa es que Ya hemos aburrido a la Fórmula 1, tío Los tiempos en que Raikkonen se quedaba sin gasolina prácticamente Y llegaba a la meta Sin haber pasado por bosses Con las... Las ruedas reventadas Las ruedas lisas, tío Las ruedas lisas, tío Las ruedas lisas casi para chucharle al coche El año 2005, aquel Los tiempos aquellos en los que... En los que Hamilton perdió el campeonato por equivocarse de botón, tío Buah, aquellos años eran míticos de la host Bueno, ven por aquí Los que... En los que curría... Los que... Espérate... Ahí hay bichos Aquí hay para curar Pero no hay bichos No, aquí no, pero yo voy a curar Vale, pero yo ahora soy rebeldente Vale A la cura The water is perfect En el tiempo En el tiempo, tío Que... A ver... Con el viejo cura, a ver Ah sí, hay un viejo ahí que cura Te da amor anal ¿Este? No, ese no, arriba Entras en el balneario y ya estás curado Estas son unas watermales, tío Si esto es de mariquita, ¿no? No ¿Seguro? Entra ahí ¿Seguro, nigga? Oh, shit Oh, yeah Me estoy calentando los huevos Bueno, anda, vamos Usaremos cascada por aquí, ¿no? Supongo No, no, ahí no se puede usar cascada Vamos Pues eso, tío Los tiempos de... Los tiempos de Magic Los mejores tiempos han sido los de... Los de Renault, tío Si, Renault era muy mítico Bueno, y ahora nos vamos de aquí a Isla Segunda Esta I'm Hamilton I'm Hamilton Para abajo, para abajo Ah, vale Crea, digo I'm Hamilton I'm Hamilton I'm Hamilton I'm Hamilton Mierda Tengo que usar repelente Puta madre Hostia, un Houdum Hostia, chaval Un Houdum Putas piedras Mira este que Pokémon aparecen aquí, chaval Puta locura Bueno, ya vendré otro día por aquí Qué burrada, chaval Yo voy a meterme aquí Cuando acabe los... Bueno, bueno Espera un momento, tú vete para abajo Yo... Hoy voy sobrado Jajaja Pero... ¿Dónde hay que ir ahora? Es que yo no sé el trabajo Ahora... Espera, espera, espera ¿Dónde estás? Yo estoy aquí en el agua Ya, ya voy ahora Ya voy ahora Un momento Estoy bajando A ver... Estoy usando surf Vale, vamos para aquí Tiriiriiriiri Ahora hay que... Parece que ya... Pues llevamos colchones de la playa, tío Eso que sí Sí, los míticos colchonetas hinchables A ver, ahora hay que ir por aquí ¿Eh? ¿Dónde vas? Por aquí Ahora hay que ir a la Isla Segunda Donde ponen a Second Island Chu Island Tu... Ah, esperate... ¿A dónde? A Chu Island Chu Island, vale La Isla 2 Ya me he llegado, qué rápido Qué rápido Sí, esto... Esto es un Ferrari, joder Ah, mira, aquí hay un centro con Pokémon bonito Muy bonito Ahora tenemos que ir a hablar con estos tíos Mira, viento por aquí Viento por aquí Por aquí Yo sigo un repelente Yo igual Ahora hay que hablar con este Y dicen... Oh, no, he perdido a una niña No, ¿por qué? Bien, bien, bien Ahora vamos a... Baby 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 O sea, ahora lo que tenemos que hacer Es ir a rescatar a una niña Y enfrentarnos a una banda de moteros Mira Oh, moteros Los ajales del infierno Oh, sí, moteros, nena Y mi Alakazán interrumpiendo la conversa Ha entrado el motero ahí, ¿no? Sí, vámonos Vámonos Vámonos, vámonos Espérate, que me vaya Que no me dejan irme, tío A ver... Espérate, que se acaba de ir Venga, ya voy para allá Venga, aquí estoy Ahora hay que ir a la isla tercera Venga, a por la banda de moteros A por la isla tercera, madre mía Sí, esto es así Es rápido Esta isla se acaba rápido Las otras ya no tanto, te lo digo Sobre el cuatro Sobre el cuatro, ¿no? No, hay siete islas ¿Poder? Siete islas Y la cuarta A partir de la cuarta Es cuando... Eh, sí Quiero utilizar otro repelente No sé por qué, pero... Mira los motoristas ¿Qué pasa? No, aquí... ¿Quieres no luchar o qué? No, este no, ¿no? No, esto no Pues hay que ir para arriba Hay que ir para arriba Que están 40 moteros ahí Esperándonos Para pelear Mira, mira, mira Mira, mira Mira cuantos moteros hay, chaval Oh, ¿qué pasa, nigga? Oh, los motores... Los satanases del infierno Como en los sims, ¿no? Tú no mirabas los sims, ¿no? Y mira el Dabrelat poniendo pene, pene, pene O-N, 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 N, E Jajaja Rascar Rascar pene ¿Quieres rascar pene? ¡Joder, macho! Banco rojo El tío se le va la oye, eh All reality en los comentarios tío Y o puso negroso Jajaja Este juego es mas racista que el GTA San Andreas Chaval Pugh Jajaja Calles son todos negros, mancho Vale, vamos aquí Blanco, azul, negro. Tengo el Pokémon blanco y punto, punto, punto. Tengo un lápiz, punto, punto. Tío, pero eso es una putada que no puedas decir que tiene el Pokémon negro, ¿eh? Ya, porque eso es muy racista, tío. No me jodas. Ellos mismos se contradicen, en verdad. No podéis decir negro porque es racista. Pero quitar la palabra negro es ser racista. Básicamente. No, no. Es verdad, verdad. Es de que opinas igual que yo. Sí, sí, sí. Cierto. Es que es así, amigos. Esto sí, señores. Esto es todo, amigos. Esto es todo, amigos. Esto es un Pokémon racista. Esto no puede ser. No te enterarás una vez, no te conté una curiosidad, que Jinx, el Pokémon este, que es tipo Carmen de Mairena, le censuraron el color negro por ponerlo en violeta. O sea, por ser negro. Eso hay que ser racista. Los de Pokémon son muy racistas. Los creo yo, pero bueno. Los chinos estos son así, tío. Son cerrados de mente de la hostia. Japoneses, chino... Sí, sí, sí. O sea, a mí qué más me da que sean negros como si es amarillo, tío. ¿Qué? Como si es verde, o sea, me da igual. Venga, más moteros. Que vengan más moteros. Venga, yo ya estoy con el cuarto motero, ya. El último, creo. Yo voy por el tercero, tío. Yo voy a full, eh. A full. Hay cinco moteros, creo. A ver, a ver. ¿Este quién es? ¿Este es José Manuel? Este es... Viker Wood. Sí. Pokémon... Pokémon blancos para racistas. ¿Quién está poniendo el otro tío allá abajo, tío? El de verde. LOL. Todo dios, LOL, LOL partiéndose. Ay, Dios. Hombre, no se van a reír, hostia. SIDA. Tiene SIDA. No lo leo, no lo leo. Bueno, se lee en verde, ¿no? O sea... Bueno, yo estoy peleando apenas, me fijo, pero... Joder, este gameplay es muy culturizado de este. O sea, hablamos de todo un poco. Sí, hablamos de Fórmula 1, hablamos de... de Pokémon, hablamos de... de la tierra, de los catamaranes. Hablamos de... de gente. Hablamos de negro y blanco mix, también. Sí, de negro, azul y amarillo. Jajaja. De penes, también. De celosa. Jajaja. Pero siempre... Pero siempre hay que acabar con... Les putes piedras. Eso, les putes piedras que no falten, me cago en Dios. El otro está poniendo... Eh... Se le está poniendo mensajes. A ver... Pero el otro te está hablando a ti en verde. Entonces a mí no me puedo hablar. Jajaja. Claro. Jajaja. 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 Si se... Si se pasara el juego en vez de pintar el surnormal. Jajaja. 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 En verdad el juego te lo puedes pasar rápido. Claro, pero nosotros lo frenamos por la serie. Pero si no, nada... No, lo pasábamos un día, jajaja. Eh... La verdad es que... Pero no es plan. No... No... Poco a poco. Yo por los comentarios racistas. Jajaja. Jajaja. Anda, pasa el juego, anda. Jajaja. No seas tan racista. Jajaja. Jajaja. No, que va. Jajaja. No sé si leéis en los comentarios. No sé si se leerá. Pero... Ehhh... Ah, se fueron todos. Ahora habla con estos dos y te dan un objeto gratis. Dos objetos gratis. Vale, a ver. Esto que me va a dar. Yo voy a paso a paso, eh. Espero por ti. Espero por ti. Vale, perdón. No se que... Vale, este me ha dado uno. Y ahora tengo que hablar con el otro. ¿Qué hay aquí? Hay corte. ¿Se puede usar corte aquí? Sí, se puede usar corte aquí. ¡Ah! ¡Bien! ¡Puedo usar corte aquí! Aaaaah! Mira, cubero. Estoy dentro de una cosa. A ver qué hay aquí. ¿Qué hay? ¿Qué es? Qué bien. No, no. Estoy aquí mirando. No, mira. En esto. Aquí dan un Think. Think. ¿Un Pokémon? No. Think, think, think. Que es un ítem. Un ítem para aumentar la defensa especial. ¿Y ahora qué? Ahora sale de ahí, sale de ahí. Te espero fuera. Te espero fuera. ¡Ah! Ahí estamos. Ven, ven, ven. Ahora hay que ir a rescatar a la niña del pedófilo de Hypno. Pero hay un pedófilo. Un Pokémon pedófilo, chaval. Flico. No está. Hay que entrar, hay que seguir para adelante y enfrentarse a entrenadores. Pero bueno. Vamos a pelear. No ves, hay niñas ya. ¡Ojo! Veintitrés minutos. ¿Cuántos llevamos? Veintitrés. Ah, vale. Casi veinticuatro. Bueno. Eh... Vencemos a esta. Si a uno más y... Primera parte de hoy acabada. Al menos la primera. Sí. Hombre, sí, sí, sí. Hoy conseguimos la octava medalla y... Y afuera. Y nos preparamos. Y nos preparamos para afrontar la liga. O si antes de la liga nos enfrentamos a los entrenadores que no quedaron por ahí fuera. Sí, sí. Para hacer un episodio extra, digamos. Sí, como quiera. Yo, todos los que nos dejemos por ahí por el tintero. Sí, hay unos entrenadores que no nos fuimos a enfrentar que son de la playa de la derecha. Que bueno, podemos ir después de la octava medalla. Sí, perfecto. Sin ningún problema. Si quieres, eh. O sea, a mí me da igual. Sí, sí, sí. A mí me parece bien. Todo lo que sea levear Pokémon o entrenadores fuertes es mejor. Sí, sí, sí. Entrenadores playistas. O sea, de puta madre. Sí, porque ya... Se hace duro subir los dos niveles. Sí, se hace bastante, ¿verdad? Yo llevo toda la semana sufriendo como un cabrón por subirle dos o tres niveles. Yo estoy... Ya te veo. Yo estoy ahí... Ahora me estoy enfrentando a una señorita. Aroma Lady. Sí, yo estoy contigo, sí. Aroma Lady Violet. Qué dura es la vida. El otro pone cosas ahí raras, tío. Lo van a banear por tanto fludear ahí abajo. Pero... Si sale en verde te está... O sea, te está spammeando a ti nada más. Sí, sí, pero digo que lo va a fludear al... O sea, el del server por hacer muchas veces lo mismo. Ojo, eh. Pero... No, pero si te habla a ti solo lo ves tú. Ah, ya vale. Entonces no puedo hacerte hacer nada. Ah, bueno. Toda cosa sería en el global. Vale, vale. Yo estoy en el normal. Por ejemplo, si yo pongo en el global... Eh... Jesús. Suscribiros a mi canal. www.youtube.com. Shooter. HD. Tubo. Pokémon. MMO. A lo mejor eso. Me tira. Que arriesgado eres, cubero. Bueno. Ya lo puse una vez. Vale, ahora nos enfrentamos a esta niña de aquí abajo de la playa y ya está. No. Pulva sumía a dormir. ¿Qué? La niña. Esto no se le mira. ¿Qué pasa aquí? O sea... Ah, vale. Estaba en flotador. Vale. Mira, el cabrón de Dabrela. Spam. Spamea. Dabrela. Spamea. Pero realmente... Spam. Dabrela. Tú lo que tienes que hacer es conseguir 4 medallas y spamearnos. A todos nosotros. Eso, eso. Spamear mundialmente, tío. GG. Claro, tienes que poner... Suscribiros al canal. Mecastis. Y... Shooters HD. Otra vez me ha dormido, tío. Me cago. Ahora me ha envenenado. Me cago en tu cuerno. Pulva sum. Pero utiliza un volador. Joder. Bueno, venga. Vamos a pasar. Hasta que me banen. Eso, eso. Hasta que te banen. Hasta que te banen, dice. Hasta que salga el sol. Oh, hasta que salga el sol. Oh, hasta que salga el sol. Oh. Consigue 4 medallas. Anda, anda, anda. ¿Dónde...? Oh, he soltado. ¿Dónde había que ir? Eh, había que ir... Pa... Pa la playa. Pa todo de recto, pa allá. Vale, a ver. ¿Te enfrentas a la última niña? ¿Qué pasa? Aquí son todos niñas, tío. Con razón hay... Pedófilo, tío. Bueno, nos vamos a... Enfrentar a la última niña y lo corto a mí. Sí, sí, sí. Yo ya me enfrenté. Llevamos... 27 minutos. Y bueno, chicos. Yo ya lo dejo aquí. Cubero va a enfrentarse y me despido en su vídeo. Y nada, chicos. Hasta el siguiente vídeo. Chao. Hasta el siguiente. Chao.